When a man loves a woman ¿Saben qué da vergüenza ajena? Vergüenza ajena da la pregunta que le hizo Fantino a María Eugenia Vidal por el escándalo sobre el millonario departamento en el que ella vive Vos has vivido 132.000 campañas sucias, ataques como vos también como todos los que estamos acá la hemos vivido en nuestra carrera ¿Tenés algo para contarle a la audiencia, a la gente sobre lo que empezó a girar en los últimos días sobre un departamento, que pediste un préstamo? Te lo pregunto, por ahí tenés ganas de decir, mirando a cámara decirle a todo lo que están viendo en otro lado No sé si tenés ganas o simplemente decir, Ale, ¿sabés qué? Es tan oscuro que no quiero ni entrar y me da una campaña que no entro ahí Primero, lamentablemente, no me sorprende que una semana antes de la elección de la PASO se ponga en duda la compra de un departamento que declaré públicamente hace dos años Yo siempre fui la misma y siempre pude explicar cómo vivía Bueno, cerramos. Gracias por no esquivarle el tema Un tanto fuerte, ¿no? Porque ustedes fíjense cómo le pide con su permiso si ella tiene ganas aclarar esta supuesta campaña sucia en su contra por el tema del departamento Pero recordemos que ningún militante kirchnerista fue el que salió a hablar sobre este tema sino que fue Esmeralda Mitre la que reveló la exclusiva dirección de la ex gobernadora Y si no me creen, acá está el tuit de Esmeralda Mitre que dice En una entrevista que le hizo a la mismísima Vidal con la misma valentía preguntaba sobre su patrimonio Lo que no se puede negar es la coherencia de Alejandro Fantino Es una anomalía ser rico siendo gobernante, ¿no? Obvio, obvio Si entras pobre... Obvio La gente lo puede ver porque yo además publico mi declaración jurada de 2007 O sea, tenés que laburar Si vos mañana decís Obvio, que tengo que buscar un trabajo No vale que tengo que buscar un trabajo Obvio Pero nunca me imaginé que fuera de otra manera Toda mi vida laburé Para mí no hay manera de vivir sino laburar Ahora, el que te ve así, el que te escucha Sabe que no se te puede acercar ni a 50 kilómetros a ofrecerte alguna cosa non santa Pero está bueno contárselo a los bonaerenses ahora a días de las PASO Ustedes deben saber que es un garrón tener que empezar a embalar cajas llevarlas de un lado para el otro Pero mamita, qué dura que está la mudanza de Vidal de provincia a capital ¿Ustedes qué? ¿Hablan de mí también? ¿Pueden hablar? Poco me importa Ola de suburbanos corrientes ¡Pobres! Quiero distancia de los pobres que la pobreza se pega ¡Adiós, mierdas! ¡Adiós! ¡Basta! ¡Al diablo que todos exploten! ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer?